José Antonio Estefan Garfias calificó de error de lenguaje y no de conciencia su participación en la Cámara de Diputados Federales, cuando al momento de aprobar un dictamen se nombró representante del PRI, cuando en realidad representa al Sol Azteca en la Cámara Alta. Enfatizó que son errores de lenguaje, pero no de firma, al momento de aprobar dichos dictámenes. El PRD, por favor. Venga el aplauso. Va a ser, yo creo que va a ser la última vez que vas a participar de secretario, porque a tu partido no te lo va a perdonar. Es un error de lenguaje, no de conciencia. Yo estoy completamente convencido. Tengo la edad suficiente y la madurez política para decir que cuando firmo que estoy de un lado, estoy de un lado. Y estaré siempre, siempre con el PRD. Soy registrado, estoy registrado, soy militante del PRD. Y bueno, un error de lenguaje no es un error de conciencia. Mira, el procedimiento legislativo establece muy bien cómo firmamos. En el dictamen se dice el nombre y la afiliación a la que pertenecemos. Podrá haber errores de lenguaje, pero nunca de firma. Durante el pleno del VIII Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Oaxaca, José Antonio Estefan Garfias, actual diputado federal, destacó estar preparado para ocupar los puestos de mayor responsabilidad para el Estado. Y si el partido decide que él sea el candidato a gobernador para el 2016, lo hará con la responsabilidad necesaria. José Antonio Estefan Garfias está preparado, toda su vida se ha preparado para tener los puestos de mayor responsabilidad en el Estado. Y desde luego en su momento, cumpliendo las leyes electorales y lo que marquen nuestros estatutos y las reglas para la elección, por parte del PRD estará más que dispuesto a encabezar el proyecto que decida así el PRD hacer. Con imágenes de Mónica Martínez, para MVM Televisión, Celestino Chacón.